Sega, sega Sega, sega Sega, sega 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 Le doy pa'l duro pa'l duro y se me chena. Le doy pa'l duro, pa'l duro pa'l me grita. El zorro me la toque, vuelvo a me grita. Marisa deca, si por él no hay yo la besa. Como le pinta, se supa su media hermana. Su media hermana, Juana es loca en la cabeza. Juana baila, prima vez el tempo queña marihuana. Marisa deca, si por él no hay yo la besa. Como le gusta que trago a tu media hermana. Su media hermana, Juana es loca en la cabeza. Juana baila por la besa. Juana baila por la marihuana. Dale, que el humo le llegue a la cabeza. Y que lo combine con cerveza. Juana celita, busca tu presa. Y le hace tu seco en destreza. Quiero pensarle el cuello, bailar, hacerle el amor. Quiero caerle su juego de la seducción. Juana se prende en fuego cuando me le pego yo. Cuando la acaricio, bailando reggaeton. Quiero llevarla pa' casa y hacerle un trisol. En mi cuarto piel loca, en mi cama fridón. Un copo de whisky, una piki, una seta de creepy. Y dale con la noche pa' que se le ha mantenado. En mi mami, porque dice soy su papi. Yo quiero un cantito de eso que ella da de gratis. Yo quiero ver su cuerpo bailando un elón del DJ. Marí me arrebata. Llegué toda aquí. Y en un historio, su victoria es como la bille. Marí es piccola, le busca que la mantilla. Quien es otra cosa rosa, busca la matrilla. Bebe en su mañelba y al garete vive. Marí se deja sin ponerle yo la besa. Como le grita a su media hermana. Su media hermana. Juan es lo que la cabeza cuando va a cappella. Venga, 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 venga. Marí se deja sin ponerle yo la besa. Como le gusta a esta agua a su media hermana. Su media hermana, venga, 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 venga. Marihuana, estamos matando. Yo soy así. Mina Records. Chang, 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 Chang. Tomo maldi. Tomo maldi. Chancho maldi. Tomo maldi. El rey a otra presa. Raffi. Me dice que anda buscando la fórmula. Y la tenemos nosotros. Sencillo. No se dan cuenta. A esta no le van a hacer ribits. Tu sabes quien soy yo. Chang, Chang, Chang. Y la casa de placer.